Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, en este caso, amigos y amigas, como podéis ver en la miniatura del vídeo, en el título del vídeo, vamos a hablar de dos operadores que, bueno, mucho de vosotros me habéis pedido de que diese mi opinión al respecto desde que le hicieron este gran cambio a Thatcher y sí, hoy vamos a hablar sobre Thatcher y Kali, dos operadores que tienen muchas cosas en común y otras muchas cosas diferentes entre, bueno, entre ellos, ¿no? Y la verdad es que hoy voy a daros mi punto de vista, voy a daros mi opinión entre estos dos personajes y os voy a decir que operador os sale mucho más rentable utilizar en una partida R6 o en una ronda R6, ya que son habilidades, ya que son personajes que prácticamente son imprescindibles, ¿no? Y son operadores que prácticamente si no se banean, se van a utilizar, ¿no? Así que no me voy a entretener más, si queréis más vídeos de este estilo en el canal, ya sabéis, un like, una suscripción, que yo vea el apoyo que recibe este vídeo para que yo traiga otro parecido hablando sobre otro tipo de personajes, no me entetengo más, os dejo con el vídeo, disfrutar y nos vemos en el próximo, vamos allá Vale, gente, ya estaríamos por aquí, ahora mismo en pantalla estarán saliendo varios gameplays, varios, bueno, varias partidas donde juego con Thatcher y donde juego con Kali Y bueno, así podéis ver tanto las armas, el tema de la habilidad, etcétera, etcétera, pero bueno, vamos a ir directamente a la materia, vamos a ir directamente a lo bueno en este caso Vamos a hablar sobre estos dos personajes donde centralmente a día de hoy no tienen nada parecido, por así decirlo, ¿no? Ni la habilidad ni el armamento Una cosa rápida de hablar es el tema del armamento, lógicamente Thatcher tiene la L-8, el fusil que tiene también Sleech, que sinceramente es una pasada, es un fusil que sinceramente es impresionante Una pistola de secundaria y bueno, Kali tiene pues un sniper, ¿no? Un sniper que realmente hace su función a larga distancia, por eso se le llama sniper realmente, ¿no? Y tiene pues bueno, una SMG, el arma de Clash, que hasta hace poquito, pues bueno, se la cambiaron y se la pusieron a Kali, ¿no? Sigue estando en Clash, pero ya me entendéis, ¿no? Le quitaron pues la pipa que tenía Kali, si no me equivoco Y le pusieron esta SMG, la cual le ayuda bastante, pues a esas cercas distancias que bueno, que ese sniper flojea bastante Cosa que es lógica, pero sinceramente me voy a ir ya a pasar a lo que es el tema de la habilidad, ¿no? A lo que muchos de vosotros venís en este vídeo, ¿no? Y es que Kali y Thatcher siempre han sido operadores exactamente iguales con la misma función de habilidad, ¿no? Desde que salió Thatcher y desde que salió Kali, son dos habilidades distintas, pero que hacen la misma función que es romper cualquier cosa electrónica, ¿no? Electrocargas, bandits, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Tipo cualquier cosa electrónica, jaggers, cámaras de Valkyria, etcétera, etcétera Pues desde esta última actualización que empezó Shadow Legacy a Thatcher, para la gente que no se haya dado cuenta, le hicieron un nerfeo bastante, bastante tocho Thatcher ya no destruye, sino que inhibe, es decir, en vez de destruir, inhibe durante unos 40-50 segundos Es decir, Thatcher ya no destruye, es como que deshabilita, ¿no? Es como que deja unos 40-50 segundos, no me acuerdo claramente el tiempo que es Es bastante, ¿vale? Pero ahora entraremos en ese punto Pero como digo, ya no destruye, ya no destroza, ya, pues no te quita esos bandits, ya no te quita esos jaggers para, pues bueno, que el sledge pueda tirar tu granada sin más Sin embargo, Kali sigue destruyendo, pero una cosa que tengo que decir sobre Kali, y que la vais a ver, ¿no? Aparte de que el arma no mata de un tiro, ¿vale? Lo deja inhibe si le das en el pecho, lógicamente si le das a la cabeza lo matas instantáneo Pero si lo das en el, si le das el tiro en el pecho lo dejas inhibe, ¿no? Pero es que si le das en el brazo o en la pierna, no lo dejas inhibe, lo dejas aproximadamente a unos 10-15 puntos de vida, ¿no? Bueno, metiéndonos en eso y centrándonos un poquito más en el tema de la habilidad, Thatcher ya pasa, pues bueno, de destruir, realmente de destrozar todo tipo de ADS y todo tipo de cargas electrónicas y demás A, pues bueno, a inhibir, ¿no? En este caso Kali sigue estando al igual que siempre, ¿vale? Entonces ya hay una gran diferencia entre cada habilidad de cada personaje, ¿vale? ¿Qué pasa? Y esto es una cosa que quiero recalcar muchísimo He estado jugando estos días, estas últimas semanas, por eso he hecho este vídeo un poquito tarde, ¿no? Porque la verdad quería ver lo que coge la gente, lo que coge pues los profesionales y demás Y realmente Kali no se utilizaba cuando yo pensaba que se iba a utilizar Y realmente no, Kali sí, se utiliza un poquito más que antes Es decir, antes no se utilizaba realmente nada porque estaba Thatcher con mejor armamento, con mejor habilidad Y sinceramente te transmite mucha más seguridad Ahora, realmente Kali es la única que es capaz de destruir directamente, pues eso, ¿no? El tema de los Bandits y quitarte ese compromiso, ¿no? El Bandit Trick, el Kai Trick y demás Pero sí que es cierto de que el armamento deja un poquito de gesear Y hablando de la habilidad, realmente la habilidad de Kali El disparo que suelta la habilidad, el gancho ese que suelta realmente Tiene poquito alcance, ¿no? Entonces tú tienes que saber dónde está, dónde está o ese Bandit o ese Kite, ¿vale? Para no tirar, por así decirlo, ese Kite o no tirar esa habilidad de Kali No la tires en el medio cuando sabes que el Kite está a la derecha del refuerzo ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque no va a llegar, pues bueno, no va a llegar a romperlo, ¿no? Es decir, tiene una distancia bastante, bastante corta la habilidad de Kali, ¿no? Que eso es otro punto que quiero recalcar, por así decirlo, ¿no? Sí que es cierto que como he ido diciendo Con Kali te quitas ese compromiso, ¿no? De tener a un Bandit o a un Kite Que te esté haciendo tanto Kite Trick como Bandit Trick, ¿no? En este caso con Kali realmente no habría ningún tipo de preocupación Con, eh, Zacher, sí En este caso, ya os digo Y he estado probándolo y jugándolo muchísimo La gente que siga el canal La gente que me siga en los directos que he estado haciendo en los últimos días Lo puede saber He estado utilizando muchísimo a Zacher Y es un personaje el cual ya no sirve para, eh, para así decirlo Eh, bueno, intentar hacer que ese Bandit Trick, eh, ya, eh, pues no te lo haga Evitarlo, por así decirlo Yo ya os digo una cosa, ¿vale? El Bandit Trick, si el tío es bueno Haciendo, haciéndolo, os lo va a hacer Y os lo va a quemar La única manera Poder, eh, bueno Si han baneado a Kali o han baneado a Zacher En este caso, la única manera De romper, en ese caso Las, las electrocargas o cualquier cosa Sería yendo vertical, ¿no? Yendo por arriba, rompiendo el techo Y demás, es decir Zacher ya no sirve para hacer Bandit Trick Ya no sirve para, eh, eliminar el Bandit Trick o el Gai Trick, ¿no? Eh, ya os digo de que una persona que sea buena, eh, vamos, os lo va a saber llevar Y os lo va a saber, eh, neutralizar, por así decirlo O sea, los tres Pains, eh, que tienen En este caso, Zacher, ¿no? Entonces, simplemente Hay una gran diferencia entre cada uno Sí, la balanza pesa Entre cada cosa Realmente vosotros ya utilizáis el que vosotros queráis Ahora os voy a decir Cuál es el que se utiliza más Cuál es el que se utiliza menos Y el por qué Pero realmente Vamos a dejarlo Entre que Zacher tiene Un armamento mucho más seguro Un armamento que te vale tanto para larga distancia Cerca distancia Eh, distancia, perdón Y mediana distancia, ¿no? Tiene un armamento bueno Un armamento seguro Un armamento que tú realmente Pues como digo Para todas las distancias Va a ser un armamento Que te va a transmitir seguridad, ¿no? Sin embargo, Kali No hace eso Realmente tú Fallas un tiro con Kali Y realmente estás vendido Lógicamente me estoy refiriendo A lo que es el Sniper Y muchos de vosotros Que hayáis probado este personaje Sabéis de que fallas un tiro Y realmente estáis Prácticamente muertos, ¿no? Porque en lo que tarda En recargar Y demás Sí que es cierto Que le da tiempo a la persona A piquearte A asomarte Y a matarte Sin ningún tipo de problema Cuando tú Estás sacando la bala Y metiendo otra ¿Vale? Así que Realmente ¿Quién tiene mejor armamento? Pablo ¿Qué operador Me recomiendas De los dos Por armamento? Sin ninguna duda Thatcher, ¿vale? Eso Vamos Sin ninguna duda La verdad es que Como digo Te transmite Mucha más seguridad Y a mí personalmente Me parece que el armamento De Thatcher Es 3000 veces mejor Ese fusil Que me lleva Esa L8 Que me lleva Thatcher Es muchísimo mejor Que el Sniper Aunque sí que es cierto De que si eres muy bueno Con el Sniper Pues realmente De un tiro Te aseguras Tumbar a una persona O Realmente Si le das en la mano Si eres un desgracia Y le das en la mano Pues Dejarlo A 10 15 de vida ¿No? Estos últimos días He estado jugando A la nueva operación Sabulega Hace como muchos de vosotros Ya sabéis Por el canal Y sinceramente Yo me pensaba Que cuando Se le hizo esto A Thatcher Se iba a banear menos Pero todo lo contrario Se banea incluso más ¿Vale? Se banea incluso más ¿Por qué? Realmente No sé Explicaros el por qué Porque como digo Un banditrick Que sea bueno de verdad Ya os digo Y que el Thatcher No tiene nada que hacer Contra él O un kite trick Que sea bueno de verdad Ya os digo Que va a medir Va a medir el timing Va a medir Todo perfecto Y El Thatcher No se la va a colar ¿No? Entonces realmente Se sigue baneando Thatcher Kali No se banea Absolutamente nada Kali Es un personaje Que no se banea Absolutamente nada Pero no se coge Lo que Se debería de coger O lo que yo tenía Pensado Que se iba a coger ¿No? Un personaje Que destruye Un personaje Que realmente Pues bueno Joder Destruye Van Destruye Kali Trick Y demás Cuando realmente Thatcher no lo hace Thatcher inhibe ¿No? Yo recalco eso Porque es una cosa Muy importante Entre los dos personajes Que una persona destruya Y otra persona inhibe Es muy distinta Es muy distinta Ya os digo De que es una cosa Muy distinta Y es una cosa Que realmente A uno de vosotros Os puede decir Vale Pues me será más rentable Utilizar a este personaje Porque a ver Si que es cierto Que el armamento Pues no me termina De convencer Pero si es realmente bueno Me transmite seguridad Voy a darle un voto De confianza Y sinceramente No voy a tener Ningún tipo de problema Con el bandit Ni con el kite Sin embargo Con el Thatcher Vas a tener problemas Con ellos Si tienes suerte Vas a abrir ¿Vale? Pero si que es cierto Que te va a transmitir Muchísima más seguridad El armamento que tiene Conclusión de todo esto ¿Por qué utiliza más O por qué está utilizando más La gente Thatcher Que Kali Y realmente Se está baneando Thatcher Está quedando Solo a Kali Y realmente La gente prefiere En vez de utilizar a Kali Prefiere pues Ir en techo Abrir el techo Y romper Los bandit de abajo ¿No? Realmente yo pienso Que es por el armamento He visto a muy poca gente Que de verdad Sea muy buena Con el Sniper Que falle Muy pocas balas Con el Sniper Y es un Sniper Que realmente Si fallas una bala Estás vendido Y estás casi muerto Por eso Yo no utilizo a Kali Y prefiero Utilizar a Thatcher Por el armamento ¿Qué operador Me recomiendas Pablo? Sinceramente Para rangos Como puede ser Platino 2 Platino 3 Para abajo Realmente te Vamos 100% Te recomiendo Que te cojas a Thatcher Que lo sigas utilizando Y que realmente Pues bueno Que sepas Que Thatcher Inhibe Que realmente Aunque la persona Sea super mala Si tú tiras mal El PEM Te la va a seguir Electrificando ¿Vale? Que por cierto Si veo que es muy apoyado Este vídeo Haré un vídeo Pues bueno Sobre el K-Trick Y el Banditrick La diferencia Que hay entre Cada uno ¿No? Así que simplemente Quería comentaros Eso Ya vosotros Me dejéis en los comentarios Que operador Pues bueno Os gusta más Que operador Estáis utilizando más De los dos Y como digo Yo realmente Me gusta muchísimo más Thatcher Porque me transmite Muchísima más seguridad El armamento Si que es cierto Que la habilidad Por habilidad Prefiero mucho más A Kali Pero como se me da Fatal Kali Prefiero utilizar Un Thatcher Y si hay que ir Por techo Solo que sea O con Twitch O con cualquier cocha O por ventana A romper esos Bandit Va Y se va Y se rompe Esos Bandit ¿Vale? Pero eso ya Como digo Eso ya es cada uno Realmente Cada uno Tiene sus gustos Cada uno Puede ser bueno Con cualquier cosa Yo simplemente Hago este tipo De vídeos Para Pues bueno Aconsejaros Yo sinceramente Es un operador Que Thatcher Es un operador Muy sencillo Utilizar Es como un Thermite ¿Vale? Son operadores Muy sencillos De utilizar Son operadores Que sinceramente Las armas Son muy buenas Os va a costar Muy poco Adaptaros A esas armas Y sin embargo Kali Es un operador Mucho más complicado De utilizar Mucho más complicado De manejar Tanto la habilidad Como el armamento Yo con esto Me despido Ya sabéis Que un like Una suscripción Se agradece Espero que os haya Ayudado Lo suficiente Así que Bueno Dejenme en los comentarios Vuestras opiniones Vuestro punto De vista Así que nada Un placer Como siempre Mañana Con más vídeos En el canal Y nos vemos En el próximo vídeo Ya sabéis Que un like Una suscripción Se agradece Muchísimo Adiós Que un like